En Guanajuato Capital, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ángel Arellano Espinosa, solicitó un informe pormenorizado al municipio sobre el caso de la empleada lesionada con el accidente del funicular en Guanajuato. Interviene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otras autoridades han dejado que esto corra libremente y el municipio también, por supuesto. Carmen Pizano tiene más información, está en la línea telefónica. Carmen, muy buenas tardes. Yo te escucho bien. Sí, correcto. Yo te escucho bien también, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, mencionarte que el gobierno capitalino que encabeza Luis Gutiérrez Márquez ha hecho caso omiso a las solicitudes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se piden a la autoridad municipal que le dé información sobre este accidente del funicular. De manera concreta, Ángel Arellano, delegado de la Secretaría del Trabajo en Guanajuato, explicó que se enviaron dos oficios. Uno dirigido al presidente municipal, Luis Gutiérrez Márquez, donde le pide información sobre el nombre de la empresa, la razón social, el domicilio fiscal que tiene de la empresa que opera, el funicular, que es GOPAC, y también se pidió a través de la Dirección de Protección Civil que se informara sobre la trabajadora que resultó herida en ese accidente, para que, bueno, que les proporcionaran también detalles de dónde vivía, para ir a ofrecerle asesoría jurídica gratuita, pero también para saber qué fue lo que pasó ahí, si hay algún tipo de responsabilidad por parte de la empresa por no garantizar las medidas de seguridad necesarias. Los dos, ambos documentos fueron enviados desde el 23 de junio. El accidente, perdón, fue el 20 de junio. El 23 de junio envían los oficios porque el día del accidente se envió a un inspector de la delegación de la Secretaría del Trabajo al lugar, pero cuando llegaron estaban los sellos de clausura por parte de Protección Civil, entonces ellos no podían llegar a violar los sellos para ver qué era lo que había sucedido. Por eso es que se pide la información al gobierno municipal. Los oficios se giran el 23, confirman de recibido el día 25 de junio y no se tenía respuesta por parte de las autoridades municipales. Prácticamente 15 días después. 15 días, mencionaba Ángel Arellano que ellos tienen de plazo tres días para poder responder, pero bueno, no se había dado la... ¿Esto hace que el municipio sea susceptible de algún tipo de sanción, Carmen? Hasta el momento dijo que no, todavía no se prevé una sanción para el municipio, pero lo que iban a hacer es girar un segundo oficio reiterándoles la petición para que diera la información, pero si te parece vamos a escuchar las palabras de Ángel Arellano Espinosa, que es el delegado de la Secretaría del Trabajo en Guanajuato. Muy bien. Nosotros solicitamos la información, primero tratamos de hacer nuestra indagatoria, fueron nuestros compañeros en cuanto sucedió el accidente, obviamente tenían los sellos de clausura por parte de Protección Civil, y como fue Protección Civil la primera instancia que acudió para el evento, nosotros en esa medida, como autoridades, estamos también solicitando esta colaboración, tanto de la presidencia municipal de aquí de Guanajuato, como de Protección Civil Municipal, para que nos informen y de ahí nosotros poder llevar a cabo nuestras acciones, a fin de verificar que el patrón, ya sea persona física o moral, haya cumplido con las condiciones mínimas y requeridas por las normas oficiales mexicanas para el tema de seguridad. Bueno, y le hace la petición al municipio porque tienen clausurado el lugar. Así es. Y no pueden practicar una inspección. Así es, efectivamente. No pueden requerir directamente al particular, en este caso a la empresa GOMPAC. Esa parte, bueno, es que ellos, les decía el delegado, nosotros tenemos conocimiento de quién es la empresa a través de los medios de comunicación. No tenemos nada oficial, por eso primero pedirle al municipio que le informara quién es la empresa. Y les entró por un oído y les salió por el otro, Carmen, porque se tardan 15 días en informar. 15 días. O en no informar. Ajá, y también querían conocer el domicilio de la persona que fue herida, de la empleada de Nancy Araceli Ochoa, para poner a su disposición representación legal gratuita y también, bueno, que se compruebe si hubo omisiones por parte del patrón y que se garantice la seguridad de los trabajadores del funicular una vez que se reabra. Bueno, de los trabajadores y también de los pasajeros. Oye, ¿el alcalde opinó sobre el tema? Sí. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente municipal, fue hace unos minutos apenas, y el presidente municipal informaba que ya se dio respuesta a la Secretaría del Trabajo el día de hoy. Después de que sale publicada esta información, es que el municipio responde a ambas solicitudes hechas por la Secretaría del Trabajo, por la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Le preguntábamos al alcalde que si estos retrasos se debían, o sea, tratar de ocultar alguna información o por qué no colaborar con las autoridades federales. Y bueno, él niega que se haya hecho eso. Menciona que en el oficio nunca se le estableció qué tiempo podía ocupar. Bueno, ¿cómo llegó al alcalde Luis Gutiérrez? Bueno, pues estas son las declaraciones de Luis Gutiérrez Márquez. Si te parece, lo escuchamos. Primero, los tres días, el reglamento me permite 10 hábiles. El oficio no marca días y yo tengo un reglamento que no puedo respetar. Pero ya fue contestado esto, para Protección Civil, lo que está, trae el oficio, se le contestó ya. ¿Por qué hasta ahora, alcalde, que sale a la luz pública? Porque fue respuesta, ya fue hecha antes, la Protección Civil dio los datos. ¿Se está ocultando algo en el municipio? Bueno, definitivamente no, no tenemos nada que ocultar. No sé, usted dígame qué podemos ocultar al respecto, no hay nada que ocultar. Ninguna cuestión. Bueno, se puede haber tardado entonces un año, como no le requirió un plazo. ¿No hay una voluntad de esclarecimiento del accidente del funicular por parte del municipio? Eso ha quedado más que evidenciado. Más que claro, Arnold, y bueno, también le preguntábamos al presidente municipal por esta tardanza, y él menciona que no hay prisa. Dice que, ¿cuál es el problema? Que finalmente, bueno, quienes están perdiendo, pues es la empresa, que es la que no abre el funicular. Le hacemos el señalamiento que, además, es un atractivo turístico, o era un atractivo turístico, y también un medio de transporte muy utilizado por la misma ciudadanía de Guanajuato. Entonces, en este sentido, podría venir la insistencia del municipio, porque se agilice, no que se haga mal hecho el dictamen y se determine cómo fue que cayó el funicular. ¿Ya empezó a trabajar el ingeniero Stanislao Zárate? ¿Ya lo contrataron? No, no. ¿Tampoco? Primero tiene que entregar el dictamen en la empresa al municipio. El Stanislao Zárate va a empezar a trabajar a partir del dictamen que entregue la empresa y va a hacer una segunda revisión. Bueno, vamos a ver cuánto más tarde esto, pero bueno, no quitaremos el dedo del renglón, se pueden tardar todo lo que quieran, no se nos va a olvidar, ¿no? Que es lo que parece que están tratando de hacer. Carmen, muchas gracias. ¿Algo más en Guanajuato hoy? De momento es todo, más adelante, información en la página. Ahí te leemos. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes.